En 2018 gané el VP Portraits Award, que es un concurso que hacen cada año en el National Portrait Gallery, que se ha convertido en el concurso más importante mundialmente de retrato de pintura. Y claro, al ganarlo me atrajo mucha publicidad, mucha atención crítica, y fue gracias a ganar ese concurso que el próximo año, en 2019, me encargaron a pintar un cuadro de la Reina Isabel para el Foreign Commonwealth and Development Office, se llama ahora. Fue, bueno, completamente inesperado y un gran honor. Tuve que esperar bastante rato para tener la primera sesión con la Reina, la primera sesión de posado, que fue muy interesante. Y luego empecé a preparar la composición del cuadro, lo empecé a pintar, y tuve una segunda sesión bastantes meses después. Y el cuadro lo acabé cuando ya estábamos en plena pandemia aquí en Europa. Tuvimos que hacer la presentación del cuadro a la Reina telemáticamente por Zoom, que también fue algo un poco excepcional, fue la primera vez que se había hecho de tal manera. Y claro, en España también me atrajo mucha atención, mucha publicidad. Y bueno, fue un momento inolvidable todo el proyecto. ¡Gracias! 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 Gracias.